20 minutos Vamos, hay que sacarlo ¿Qué dices? No estás, no joder ¿Cómo es eso? ¿Tengo algo ahí? ¿Dónde? Aquí mira, junto a mí Ahí Nooooo Vale, ahora sí va ¡Esto va a llevar! ¡Ahora sigue algo! ¡Aguanta! ¡Gueranno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bron, el cielo! ¡Está frío! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Ale, mantén la calma! ¡Está frío! ¡El tiburón! ¡Manten la calma, Mati! ¡Corre! ¡Corre! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡No! ¡Corre! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Ayuda! ¡Que me he quedado atascado! ¡Me va a comer el cocodrilo! Se me ha metido el pie entre la luna ¡He atravesado la luna! ¡Para todo esto veis el cocodrilo, bro! Tengo una idea A parar un cocodrilo dentro, eh ¡Vamos a pescar! Se ha cambiado el color del pantalón, toma Pues igual sí que no está el cocodrilo dentro ¿Dónde está el cocodrilo dentro? Yo lo que haría... Prueba final Quitamos la luna Y lo vemos, más fácil Me estoy muriendo de frío Todo eran risas, chicos Todo parecía que era broma No os habéis tirado el agua Os estabais riendo Porque no me creéis Y que no había nada Pero mirad en la revisión De lo que hemos grabado con la GoPro Lo que había Mirad, eh Ahí parece que no se ve nada de momento No se ve nada Pero mirad por la derecha, eh Espera Que lo acabo de revisar yo Mirad, eh Quedan fijando por la derecha Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Míralo, míralo Míralo V самые bien Chavales Y hemos estado, Maxi y yo ahí dentro Pero tú hubieras hecho algo No, 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 pero yo qué sé Pero p methyse si bro Y que hacemos chavales? experts No hay que llamar a un servicidor Maxi, ven aquí Ven aquí Mira lo que había debajo del agua Tú me has tirado porque creías que era broma Mira esto Mira al dedo del pie y no tienes Mira ven Mira por la derecha, quédate fijándote por la derecha y ya verás Espera, espera, mira, mira No era broma Hemos estado en el agua con un maldito cocodrilo, Maxi No, ha sido culpa tuya, tú me has tirado Yo pensaba que era una de tus bromas Pues no es ninguna broma, ¿cómo sacamos eso de ahí? Tenemos varias opciones A la policía, ¿por qué? A la policía, para que lo saquen Nos pueden denunciar o algo ¿Puedo pedir a Juan Pablo que se mete y lo saque? Lo saco yo, lo saco yo No, ¿estás loco o qué? ¿Te vas a comer? No, hay que llamar a un especialista 100% Que eso es una locura, que mide más de 2 metros Ya no nos podemos meter, hay que vaciar el agua y rellenarle Bueno, coñas, yo creo que lo que deberíamos ver Es lo que nos puede hacer saber más o menos Qué tipo de... La mano, la cabeza y todo Voy a buscar en internet Cómo capturar un cocodrilo La forma más humana Para atropar a un cocodrilo Es utilizar un gancho con cebo digestible Tengo uno El gancho este que con el que ponés Es verdad Ah, yo ni comer, pero... Es muy diferente Es muy diferente Sí, pero es darle fuera del agua No, bro, si te acuerdas El del safari lo que hacía era tapar la boca con las dos manos Vale, voy a ver qué pone ¿Qué hacer si te ataca un cocodrilo? Los cocodrilos son depredadores de emboscada Y prefieren los ataques acuáticos Vale, que... Atacan el agua Atacan el agua También suelen preferir presas más pequeñas Que puedan terminarse de un solo bocado Vale A nosotros no nos termina de un solo bocado No Eso es lo bueno Pero si... Además, yo creo que Isabel hizo comer a mí Porque estoy muy delicioso Vale, y pone Si un caimán consigue prensarte entre sus mandíbulas En su hábitat preferido Es decir, el agua No te molestes en intentar abrirla O sea, que si alguno le muerde Se acabó Se le olvidó el brazo siempre Qué locura Vale, cómo defenderse Si ves a un cocodrilo Aligator o caimán En tierra firme Conserva la calma Y vete del área lentamente Vale, pero el problema es que lo tenemos en el agua No intentes acercarte al animal Atacarlo o moverlo Madre mía Vale, tenemos dos opciones No, no, no Hay que llamar a alguien Ya me voy a Plex Dos opciones La primera opción La primera opción es dejarlo ahí Porque es la piscina Y estamos en un bien Y lo vamos a usar Esa es la primera opción Que es un poco locura Y la segunda opción sería Tirar a Plex Y que Plex lo cazara No, no ¿Cómo lo vas a dejar todo el de esto? A ver, sinceramente Yo quería pedirle perdón a mi amigo Plex Porque quizás no sabía Que era una broma Y si sabía que había ese bicho ahí Nunca jamás te empujaría, amigo Vale, a ver, otra opción Podría ser Intentar esperar a que el cocodrilo salga a respirar Porque pone Son animales de respiración pulmonar Vale, pero ¿qué pretendes? Y sus pulmones son tagarantes Que pueden llegar hasta Uah, seis horas bajo el agua Nos tocaría estar esperando Seis horas Y literalmente cuando sube Intentar cazarlo Hacer guardia No, pero es imposible Lo bueno es que no puede salir Porque no puede salir Como va a salir, no tiene A ver cuánto puede correr Pone En su hábitat más común En el agua Puede alcanzar los 32 kilómetros por hora Nosotros imposible Que nademos a esa velocidad Y en la tierra Hasta 11 kilómetros por hora Podemos correr más que él Obviamente Eso sí Vale, tengo una idea Vamos a hacer lo siguiente Vamos a quitar la lona Vamos a ver el tamaño real Del cocodrilo Pero hay que tener cuidado Yo creo Que más o menos Si no hay una lista Dos metros Yo creo que si se le captura Por arriba Así Por detrás Le coges del cuello Pero bro El problema Que he visto en plan El cocodrilo Tiene una fuerza bro Te da con la cabeza O con la boca 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 Vale, yo me lo voy a jugar Voy a intentarlo Y si lo veo mal salgo Y ya vamos a la polo De locura Si vivís en acendidos Vamos a ello Vale, tiramos de la lona Vale Vamos, vamos Vale Vale Voy pa'l agua Hay que sacarlo ¿Qué dices? Pero estás loco Vale, vamos allá No, 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 no Imposible, imposible Que frío Quidate Vamos allá Vale Qué locura Vamos allá Tres Dos Dos Vale La cola Lo tenemos Dios Me voy a morir ¿Cómo lo saco? ¿Dónde me lo acerques? Ay, te ayuda ¿Quién me ayuda a cogerlo? Con la red Vete La piel La piel La piel Corre Está aquí Agarra ¿De dónde vas? La piel La piel La piel Ah, bien Vale, pígalo La cola se va a mover muchísimo ¿Qué sucede? ¡Ay, qué lindo, bicho! Bro, la cola está moviendo muchísimo Porque le hago fuerza, ¿eh? Bueno, chicos, pues este es el animal que venía en la caja Menos mal que venía ahí con la boca Para que no nos atacase Dios, qué frío hace Está todo agarrando, de hecho De locura, mirad qué grande es O sea, coge ahí de la cola, mirad, ataque a mí ¡Dios! Pero no más que con la cola intenta moverse, ¿eh? Ahora no tanto, agárralo bien Mirad, chicos, Flexin el valiente Ha decidido dedicarse a quitarle las pulgas al cocodrilo ¿No le tienes miedo, Flexin? Flexin, que te va a comer Y ahora es como le cague Como le cagues al cocodrilo, se enfade, se acabó Para ti y para mí Salúdale Saluda a Flexin No, el ojo no Creo que le va a picar el ojo A mí Bueno, pues nada, a limpiar al cocodrilo Y bueno, después de capturar al gran cocodrilo Tengo tres muy malas noticias Quedaros La primera de todas Es que... Sí, la parte de abajo Ya... Ups Está atascado esta puerta ¡Sasque! La parte de abajo, chicos Ya no tiene ni una bolita Tuvo que venir mi madre Con unas amigas A recoger todo Así que, mamá Muchas gracias Si estás viendo esto Y es una mala noticia Quizá no para Jaime Porque por fin tiene habitación Pero sí para nosotros Y la diversión Que se ha acabado en la planta baja La siguiente mala noticia Es que como veis Hop ha abandonado la casa No para siempre Sino por Navidad Para ver a su familia Pero bueno Todo el mundo se va Ruby también se va Jaime se va Yo me voy También tengo ganas Así que es verdad De ver a Simba Colmillo a Rocky Darle like Si vosotros también tenéis ganas Pero hay una persona Que también se va a ver A su familia Y se tiene que ir muy lejos Y es Maxi En principio Maxi se irá mañana Mañana haremos su vídeo de despedida Va a ser un día muy triste Y os quiero preguntar Si queréis que vuelva Obviamente sigue siendo el team Pero si queréis que vuelva a España En cuanto pasen las navidades Con su familia Os voy a pedir en este vídeo 100.000 likes Y 10.000 suscriptores nuevos Y yo os prometo que vuelve Maxi Que sé que todos Le habéis cogido un montonazo de cariño Y luego la siguiente mala noticia Ya no sé cuántas llevo Es que creo que no nos vamos a poder Quedar el cocodrilo Porque como habéis visto Es muy grande Es peligroso Se escapa Y quizás no es una buena idea Porque tampoco quiero levantarme un día Y que yo que sé No tenga los dedos de las manos O se haya comido a todos los de la casa Yo tengo mucha carne Y me gustaría conservarla Entonces bueno También va a depender de vosotros Ponerme por comentarios Que queréis que hagamos Nos quedamos el cocodrilo No Cogemos otro más pequeño Y de paso pues Si al final nos lo quedamos Ir poniendo nombres en comentarios Porque ahora mismo le tengo que llamar Dinosaurio asesino Porque no tiene nombre Y decirme también Si queréis que lleve al pequeño Flexin A ver a Colmillo de Simbarroquia Que les conozca a todos Porque no sé qué hacer Si dejarlo aquí o no ¿Quieres venir? Flexin ¿Quieres venir? ¿Por qué no respondes? Te estoy viendo bestia felina Te estoy viendo Sé que estás ahí Sé que estás ahí Se ha metido por ahí Hay un intruso que se cuela en la casa De vez en cuando Entonces en resumen eso Se vienen unos días bastante moviditos Vuelta a casa por navidad Todo el mundo abandona Y Maxi pues Si queréis que vuelva Depende de vosotros También depende de vosotros Que nos quedemos un maldito cocodrilo en casa En fin La vida, el tiempo Todo sigue su ciclo Así que nada Voy a dejar el vlog de hoy por aquí Que creo que ya ha sido suficiente Como siempre Nos veremos mañana He estado muy atentos Algún día creo que me va a explotar la cabeza Pero bueno Mientras tanto Yo me despido Y nos vemos mañana Chao Chao